Argilio Escolades Tenemos una plantilla de unos 15 trabajadores y hay dos divisiones de la empresa una es la cantera y la otra es la parte de fabricación de arcillas En la cantera disponemos de dos dumperes de un trailer una pala cargadora y una pala excavadora y para la fabricación de la arcilla en la fábrica, en la planta disponemos de una pala cargadora pequeña Vale, hemos hecho este mediados de año 2019 hemos entrado esta máquina, la 921 de Kase lo que hemos valorado en la compra de la máquina ha sido el servicio técnico de proximidad el confort de la máquina, los consumos y la rapidez en los movimientos de la máquina Añadiendo una de las ventajas de la máquina desde el punto de vista del operador es la visibilidad de la cabina la rapidez en los movimientos y luego también esa máquina desempeña dos tascas una que la de cargar camiones en cantera y luego la de sobre todo preparar las mezclas en nuestro proceso productivo de fábrica de pastas cerámicas donde sí que tenemos tiene que hacer mezclas formulaciones de 5, 6, 7 componentes distintas arcillas y arenas y esa máquina pues es muy rápida en hacer esto sobre todo estas tareas las labores de mantenimiento también son muy importantes porque hemos reducido el cambio diario de filtro de aire por pasar un cambio semanal en el filtro de aire luego el engrase automático de la máquina esto es muy importante La valoración de la máquina lleva en estos 6 meses que estamos trabajando con ella es muy positiva la verdad es que nos está gustando mucho e incluso estamos mirando para comprar otra máquina más pequeña